Ya lo viste en el título, esto en sí es un video que va más para el Uber Yo creo que ya todo el mundo de los que me siguen saben más o menos cómo es la situación Pero de todos modos sé que hay gente que no lo sabe, que no es así como que siga mucho mis videos Y que luego, no sé, me conoce por el Urbex, porque salgo en otros canales y cosas de ese estilo Entonces, antes de dar el mensaje, se los voy a replaticar para que no haya preguntas de Oye, ¿por qué pasó esto? ¿y a quién le estás hablando? y así Bueno, yo me dedico a hacer exploración urbana, ya todos lo saben de los que son consumidores de lo que hago Digamos que me meto a grabar a lugares donde, pues digamos, no hay nadie, por así decirlo Entonces, pues eso me dedico Entonces, al momento yo de que vamos a los lados, suelo ir con gente y necesito un transporte para la noche Para que pase por nosotros, porque lo hacemos como a las 2 de la madrugada, 1 de la madrugada Y a esa hora ya no hay transporte público Entonces, va a un Uber, un taxi, un Didi, lo que sea, a cada una de nuestras casas Nos llega el lugar para grabar y nos vuelve a dejar a cada una de nuestras casas cuando terminamos Todo bien, todo fácil El problema es de que, miren, yo ya había trabajado con un buen, un buen, un buen de Ubers Y a pesar de que algunos son muy profesionales, muy atentos, muy puntuales De verdad, en serio, que me respeto, creo que ellos mismos saben con quienes, de quienes estoy hablando También ha habido Uber, Taxi, lo que sea Que de verdad, si dices, en serio, no sé qué haces trabajando de esto O sea, que manejan horrible Súper impuntuales Mentirosos Y la, ahora sí que la más grave Rateros Ajá Y esta es una de ellas En casi 4 años que llevo haciendo esto Es la primera vez que me enfrento, pues, a un Uber Que se roba las cosas Fuimos a grabar a un lugar Con este Uber ya se había trabajado anteriormente Como, no sé, un mes, yo creo, así, seguido Y no había habido ningún problema Ningún problema A veces son de que nos bajamos a los lugares Grabamos y él nos espera Pues estacionado Volvemos y nos vamos A veces se les da la oportunidad de que ellos se bajen con nosotros Porque generalmente los Ubers cuando entran aquí Pues piensan que es para entrar como miembro Y estar saliendo en todos los videos Y pues a salirse famoso Ya ha pasado en el pasado Entonces, pues, desafortunadamente Luego tengo que decir que son miembros Cuando no lo son Nada más para que, pues, no se sientan mal No estén dando lata, qué sé yo Entonces, el problema con esto Es que en una de esas Este Uber se le hizo fácil Igual nos bajamos Lo de siempre, vamos a grabar Dejamos nuestras cosas Yo, mis cosas Y otros dos miembros También dejaron sus cosas El problema fue De que, obviamente, ya cuando fuimos Y regresamos Nos tardamos como 20 minutos Estábamos hasta Tlalpan No, Tlahuac Los que son de aquí de México Sabrán Y se escucha que está, este Roncando Es porque aquí tengo a mi perro Ya algunos ya lo conocen Este frijol Como es un bug Tiene problemas de nariz Suena y ronca Entonces, como está aquí dormido Pues, se escucha Se los digo por si se escucha Algunos ya lo han escuchado Roncar en alguno de mis videos Vlogs, videoreacciones Hasta los gameplays Sale Bueno Les decía Fuimos a grabar Este Uber Se le hizo fácil Largarse con las cosas Nunca, nunca, nunca Nunca había pasado eso Fue la primera vez En cuatro años Bueno, apenas son casi cuatro años En noviembre cumplo Los cuatro años en YouTube Nunca había tenido Un solo problema Con un Uber así De verdad que Nunca, nunca, nunca Había tenido Un solo problema Con un Uber así Pero a este Uber Se le hizo fácil Se le ocurrió Hacerlo Entonces Esto de verdad Que si lo deja Y Pues, o sea Yo si me quedé pensando De por qué hizo eso Ya lo estuve analizando Yo con los demás miembros Nunca se le quedó A deber dinero Nunca se portó Una mala onda con él Fui bastante atento Preguntándole Oye, si tienes algún problema Conmigo Con alguno de los miembros Con nuestra actitud Con cómo te hablamos Con, mira Con lo que sea Dímelo También se lo dije Si tienes algún problema Con lo que se te paga Dímelo Y vemos Qué podemos hacer Obviamente Pues, qué se va a poder hacer Subir el suelo De verdad que yo no tengo Ningún solo problema Así se los juro Que se los decía Cada fin de semana ¿Sale? Entonces, no había problema Así me evito Que se repita la situación Que se ha repetido Pues, con otros Ubers Que luego si son muy molestos Tediosos Antiprofesionales Lo que sea El chiste es De que con este Uber Sí se le hizo fácil Se llevó las cosas Se llevó Mi mochila En mi mochila Venían cámaras Venían pilas Estadas Pues, para las cámaras Venía Mi cartera Con todas mis cosas Pues, ya saben IFE Tarjetas Dinero Porque acababa de pasar Al cajero Que iba a ir a pagar Otras cosas Al otro día Entonces Pasé al cajero Yo creo que eso fue Lo que detonó Que dijera Este es el momento En el cual tengo que andar De ratero Se los juro ¿Qué más se llevó? Un tripié La mochila No tenía ni Cuatro a diez Que le acababa de comprar No era una mochila Normal Es una mochila De estas antirrobo Que viene imantizada Hasta trae el código De candados Pero no en los cierres Sino trae una cosa Arriba Es que está bien rara Pues El chiste es de que No es una mochila Común Va No la encuentras Así tan fácil Pues Y precisamente La compré Para evitar Este tipo de cosas Nada más Que pues No la sellé Como pues Digamos El bloqueo Que tiene de sello Porque si yo Hacía eso Pues obviamente Bueno Yo tenía confianza En él Entonces dije Para que la cierro Y hasta dejamos Esas cosas Porque real No era La primera vez Que trabajábamos Con él Ni tampoco Era la primera vez Que yo Y ellos Dejábamos nuestras cosas Entonces Se largó Con nuestras cosas Y nos dejó Nos dejó En Es que Me acuerdo Y me da todavía coraje De verdad que sí Nos dejó En Tláhuac A las Tres De la mañana A las Tres De la mañana De mis compañeros Se llevó Sus celulares Se llevó Su dinero Y se llevó Sus lámparas Porque también Se llevó Linternas Mías Ahorita que me acuerdo Ahí venían Tres linternas Y no son Linternas Baratas Ya son Linternas Profesionales Una de ellas Vale como Cuatro mil Quinientos Imagínense Y bueno Ya los que me conocen Saben que yo no utilizo Linternas Pues sencillas Si son linternas De alto voltaje Algunas hasta tienen Cuatro mil lumens Imagínense De potencia Entonces Obviamente Si me molesté Por muchas cosas Digo Yo estaba Dos horas y media De mi casa Algunos saben Que hace un tiempo Atrás me mudé Entonces Si me quedaba Bastante Bastante lejos Imagínense Donde queda Tláhuac Hasta donde Yo vivía Que es más o menos Por Atizapán Hacia arriba Por donde está El tech de Monterrey O sea vean Esa distancia tremenda Me la tuve que aventar En un uber De regreso Porque esa vez Yo si bajé mi celular Ellos lo dejaron Porque como íbamos A bajar a un lugar Que estaba medio feín Dejaron sus celulares Yo simplemente Siempre me bajo Mi teléfono Y ahora si que Me tenga que rifar Lo que me tenga que rifar No suelto las cosas Porque ya Ha tratado de pasar De gente que se nos acerca Hasta los meros policías Que luego tratan De intimidarte Y quitarte las cosas Hoy en día Aquí en México Le tienes más miedo A ellos Que a los mismos Vagabundos Y cosas Así que luego Suelen ser más buena onda El chiste es De que nos tuvimos Que regresar en eso Afortunadamente Yo en mi teléfono Ya tenía marcada Mi tarjeta Y les pude pedir Un Uber A todos Y nos volvimos A casa Ahí no hubo problema El problema Obviamente recae Que pues Antes de eso Antes de pedir Pensamos Bueno A lo mejor Se tuvo que mover Una emergencia Se lo llevó Una patrulla Por la razón que sea Miren Hasta pensamos Que No sé Le hayan robado El carro De verdad Que pasaron Muchas ideas El chiste Es de que Pues obviamente Le empezamos a marcar El teléfono Apagado Le mandamos Whatsapps Y no le llegaban ya O sea El teléfono Lo apagó Entonces ya en casa Yo le mandé un Whatsapp Y le dije Oye Que onda No pues Que te pasó Donde estás Que pasa con nuestras cosas Sale Que pasa con todas Nuestras cosas Y no contestó Entonces también Los demás miembros Hicieron lo mismo Y no contestaba Hasta tiempo Tiempo después Fue que uno de ellos Me dijo Oye Es que ya apareció En leído Uno de mis De uno de mis Y diez mensajes Y ya prendió Su teléfono Lo tenía apagado Pero ni así Contestó Entonces Si me molesté Y si le mandé Un mensaje De oye Que onda Pues la neta No quiero pensar Que le vas a jugar Al vivo De llevarte Pues las cosas De haberte las robado No se te vaya a ocurrir Hacer eso Porque esto No es un juego Y sobre todo Que Pues no suelo Ser una persona De ay bueno Si ya se la apliqué Y ya Y voy y lo denuncio No Creo que él Con las pláticas Que luego tengo Sabe cómo pueden Acabar las cosas La gente Que realmente Me conoce No nada más Los que vienen A hacer exploraciones Y cosas así Saben cómo Luego soluciono Yo las cosas Va Generalmente Generalmente a veces Yo la imagen Que les doy aquí Ante youtube Pues obviamente Es una Manera de ser Que obviamente Puede entrar Incluso para niños Porque ya me he dado cuenta Que también me ven Pues niños De como 8 o 9 años Y no hay ningún problema El chiste es De que pues Como todo Pues sé ser Ojete Cuando la ocasión Lo amerita Entonces Este güey No contestó En el mensaje Que le mandé Decía Si quieres No me regreses A mí las cosas O sea No me las vengas A dejar a mi casa Porque él sabía Donde vivía Véselas a dejar A alguno De los dos miembros Porque pues A lo mejor Y dije A lo mejor Este güey No me va a caer A mí dar la cara Y sabe Que con estas cosas Pues no suelo ser Muy Ay si no hay pedo Entonces No se las dio A ellos No se apareció En nada Luego Después de tiempo Me enteré Que Una de las miembros Que había estado aquí Creo que ya Todo el mundo Conocemos quién Me platicó Ya obviamente Cuando se enteró De lo del robo Porque yo lo publiqué Se enteró Que Pues obviamente Ya lo habíamos corrido Lo que había pasado Y decidió contarme Por qué ella se salió Resulta que este güey La había tratado De Pues digamos Tocar Acoso Y ella no dijo nada Porque pues este güey Se le ocurrió amenazarla Porque también Sabía dónde vivía ella ¿Me entienden? Entonces obviamente Cuando yo me enteré de eso Pues sí me molesté demasiado Las miembros Cuando entran Yo les garantizo Su seguridad Para que de repente Venga un güey de estos Y haga este tipo De estupideces Pues como que no van Y sobre todo Que incluso Pues digo Ya es un adulto Ya no tiene Pues digamos De los 20 A los 30 años Me parece Que tiene como 34 O sea Ya sabe lo que hace Ya no es un niño Entonces obviamente Todo esto Pues sí lo hizo Con el afán De robar No hay otra palabra Entonces Obviamente Le mandó Ella le mandó Otro mensaje Ella Esta chava Y le dijo Oye sabes qué Yo creo que Pues sí tienes que Regresar las cosas Ahí ya iba Como mes y medio Mes y medio Porque dejé pasar Dos meses A ver Si regresaba Las cosas Cuando no nos hagamos Tontos Todos sabemos Que no las iba a regresar Pero la neta También traía otras cosas En mi cabeza Vean lo que empezó A pasar en mi casa Bueno en mi ex casa Ya vieron todo el rollo Que se estuvo haciendo No le presté mucha atención ¿Sale? Y obviamente tuve que Volver a comprarme Mis cosas Y también la de los Ex miembros Porque se me hacía Ojete Que pues por ellos Ellos pagaron Por mi culpa El punto es De que Ella le mandó Un mensaje También resulta Que este Parásito Se robó también Ropa De ella Y no se la quiso Devolver Entonces Le mandó mensaje Le dijo Oye sabes que Dame a mi las cosas Regresame las cosas Mías Y de los demás Yo misma Porque ella ya está En otro estado Voy a venir Únicamente A que me la regreses No se te va a poner Un cuatro Los que no son de México Un cuatro Quiere decir que pues Una trampa pues Que no sé Estamos escondidos Por ahí Y en cuanto venga Pues ya saben ¿No? No Únicamente lo que se planteaba Es darle las cosas Y ya No hay problema Este güey No contestó Otra vez No contestó Entonces Ella le dijo Oye Te van a quemar Te van a exponer Públicamente Va Entonces Ahí fue cuando Contestó Y dijo Si se las regreso Y que no sé qué Mira aquí las tengo Y le tomó una foto Y la mandó a ella Una foto de mi cartera Entonces Pues asumimos Que todavía tenía Las cosas Ella le dijo Cuando te veo Le empezó a dar largas Al otro día Lo mismo Al otro día Ya ni le contestaba Le estuvo Mande y mande Mande y mande Mensajes de Oye qué onda Si vas a poder Oye cuándo vas a poder Hola Oye oye Y este güey Desde que le dijo Oye sabes que Es que mi celular Me lo robaron Y estoy en el celular De mi hijo Contestándote Cuando todos sabemos Que eso es una mentira Este güey piensa Que no sé Nací ayer O que de verdad Digo A pesar de que Este güey Se ve bien barrio Porque como yo Lo había dicho En el video pasado Este güey No trae una Imagen Una finta De que pues hay Es este No sé Pues digamos Es que los Ubers que han entrado aquí No se ven físicamente Como él se ve Los que viven en México Van a saber A qué me refiero Cuando uno está morenito Moreno moreno Y está todo rapado De aquí De los lados Entonces obviamente Pasó el tiempo No contestó Empezó a poner Puros pretextos Y fue que entonces Yo me vi en la situación De tener Que hacerlo público Lo quemé Mostré pues Obviamente sus cosas Y todo Se le dijo Vamos a hacer esto Paga Paga 12 mil pesos Que es Un poquito Menos De lo que tendría Que pagar Son como 16 Se lo dirigimos A 12 Va Porque yo entiendo Que tiene un hijo Que se las ve difíciles En su trabajo Él pues Creo que si es Uber De tiempo completo Y sobre todo Sobre todo Que pues En su casa Vive ya saben Toda la familia Es de esas familias Que toda la familia Vive en la misma casa Todas y todas Y no hablo nada más De su esposa Y su hijo ¿Me entienden? Entonces ahí tú sabes Que pues No les alcanza Y hasta yo lo dije Hubiera sido más fácil Que me dijera Que necesitaba dinero Que le prestara lo que sea Pero pues no lo hizo Lo quiso hacer A la mala Entonces Pues El video pasado Se dijo Tienes Hasta el 20 26 Bueno Bueno sí Hasta el 26 De este mes Agosto Para buscar A esta chica Porque tiene su número Mandarle un SMS Porque ya lo bloqueó Por Creo que es evidente Por qué Mandarle un SMS Diciéndole Ya tengo Los 12 mil pesos Para que obviamente Los deposite Y mira Ahí muere la cosa Yo bajo los videos Donde sale tu cara Donde expongo tus cosas Y ya está Y todo ese tiempo Que ha sido Desde que subí ese video Hasta el 26 De agosto No voy a subir Nada Que tenga que ver Referente a ti Ni a mostrar tu cara Tu nombre Real completo Dirección Todo Así Todo 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 Va Ese tiempo He estado Pues obviamente Buscando su dirección Y Se me hace Increíble Que nadie La haya podido Encontrar Pero Al final del día Él trabaja Pues para Over Diddy Entonces Si él Pasa de ese día Que quiero decir Da este 27 de agosto Y él no ha hecho eso Pues obviamente Las cosas Cambian Que quiero decir Lo voy a empezar A quemar En todas Mis redes Voy a pedir ayuda A A youtubers Amigos que tengo Que como les digo Yo no no Exponiendo Guaguareando Colgándome De otros Amistades Que tengo No me gusta Ustedes han visto Que me gusta Hacer las cosas Por mí mismo Y si no crezco No crezco Pero por mí No por alguien más Tener que hablar De otros Para crecer Tener que andarme Colgando de otros Eso es mediocre Ya lo había Ya lo había dicho El chiste El chiste es De que Pues simplemente Se le va a quemar También ahí Y no solo eso Porque yo sé Que O sea Esto es planteado Que yo sé Cómo son los Pues los rateros Digamos que Muchos años atrás Conocí gente así Eran compas Y todo Como amigos Son muy buen pedo Pero pues como enemigos No está chido Entonces obviamente Sé que a ellos No les importa Si los quemas Pero aquí cambia la cosa Porque también Le voy a levantar Le voy a levantar Una denuncia Y una demanda Tanto por robo Por acoso Va Y obviamente Pues eso Ya es otra cosa Aparte Él seguramente Va a negar Las cosas que hizo Pero pues obviamente Ya me cerchore Ya obviamente Un abogado Que pues si se las sabe Ya vimos las cosas Aparte lo chido Es que ciertos abogados Tienen pues digamos Palancas Conectes Que eso hace las cosas Más sencillas Y pues bueno A resumidas cuentas Va a ir a dar al bote Al bote es a la cárcel Yo no voy a aceptar Ningún trato De ningún tipo Así me llore su esposa Así me llore él Así me llore su hijo Así me llore que me llore Yo eso se los dije Porque se le dio Muchísimo tiempo Se le dio muchísimo Muchísimo tiempo Para que hiciera bien las cosas No quiso Digamos que aquí en México Le quiso jugar al verga Y pues así no son las cosas Sale Así no son las cosas Entonces Pues simplemente Eso es Este video Un recordatorio Yo creo que eres Lo suficientemente listo Como para no decir Ay hasta creer que le voy a pagar Ahora sí que se vaya A la chingada No le voy a pagar Hasta creer que le voy a pagar Y pues quererte hacer el vivo Porque las cosas Van a acabar mal Obviamente para ti Y tu familia Lo va a Pues Lo va a sufrir 12 mil pesos No es nada A lo mejor para ti Es mucho Bueno pues Tendrás que hallar la manera De vender cosas Pedir prestado No sé Eso no es Problema mío Pero de verdad Que si no das esos 12 Créeme Que lo que menos Te va a preocupar Es que te quemen Todos lados Y que todos Cuando te vean Hasta incluso en la calle Sepan que eres un ratero Y que eres un acosador Olvídate de que te corra Nada más de tu trabajo Vas a quedar marcado De por vida Y no solo eso Tú ya ni siquiera Vas a poder hacer algo Porque ya vas a estar En la cárcel Pero tu familia Y pues obviamente Digo Es la que lo va a vivir O tu hijo Saber que ¿Y dónde está mi papá? ¿Por qué está en la cárcel? Ah pues es que Quiso Tocar Manosear Violar A una chava Y no se dejó Entonces lo quemaron Y por cierto Le robó a alguien Creo que es Obvio Va Entonces Creo que aquí se ve Pues digamos Un poquito El estado mental La inteligencia que tiene Aquí más bien Se va a ver Obviamente todo esto Lo voy a exponer públicamente Si pagó o no pagó Yo sé que hay miles de personas Que ya me mandaron Mensaje de Oye yo te acompaño a su casa Oye haz esto Oye haz aquello Oye te doy asistencia Y digamos De abogado Me la juego contigo Y da gratis No hay problema Con tal De ver Cómo Te lo friegas Y de verdad Que mil Gracias a toda esa gente Que ha enviado mensajes Que ha estado preguntando Que ha estado ayudando De verdad Mil Mil gracias Ahorita pues Como se los digo Si estoy escogiendo Un abogado No es tanto De que sea bueno O no Sino que tiene palancas Y eso ayuda Un buen Sobre todo Con el caso del juez Creo que se entiende Por qué Y es más Por eso mismo Es que estoy Subiendo estos videos Donde se ve mi cara Ni siquiera me preocupa Mostrarla Ni siquiera me preocupa Que él ocupe estos videos Por si él quiere También levantar Una demanda De que lo esté quemando O cosas así Porque eso ya Ni siquiera va a importar ¿Entienden? Por eso es de que Vi unos comentarios Que decían No te preocupa Con el que esto Y aquello Que lo haga No pasa absolutamente nada Esto de todos modos Se los voy a exponer Nada más va a perder tiempo Y el dinero que no tiene Y con esto Todavía le puedo meter Más años Porque esto lo puedo Yo voltear Como una contrademanda ¿Me entienden? Entonces Ya no hay nada Que se pueda hacer Ya vi todas Las alternativas Incluso si él va Y se lo dice A un abogado Supongo que el abogado Más bien Por querer sacar dinero Pues para él Para querer Tratar de arreglar Algo que ya no tiene arreglo Pero pues él Igual le tienes que pagar Pero pues bueno Ya será cuestión de él ¿No? La neta Eso sí Ya les digo Ya no es problema mío Ustedes saben Que México Pues prácticamente En ese tipo de cosas Gana Quien tiene barro No quien tiene O no la culpa Había también leído En un comentario Que es que le iba a hacer Algo a la casa Donde yo vivía Pues ya lo había platicado Que le haga lo que quiera Que la queme Yo no tengo problema Yo ya no vivo ahí La casa ya no es mía Vas a ser del banco Entonces La verdad Me da igual Pues yo creo que con esto Estamos bien claros todos El tipo de persona que es Si no paga Incluso esta 18 Va a venir A dar Su testimonio De que fue lo que hizo Este Pues este patán Este acosador Este parásito Y se va a mostrar Todo Y créanme que no va a estar Nada chido Va Incluso voy a Mostrar la demanda O sea obviamente Cosas que ya Me cercioré con un abogado No hace falta que ustedes comenten Ay es que esto Es que aquello Es que ten cuidado con esto Ya no hace falta ¿Me entienden? Ya vi todas las opciones Antes de subir El primer video Va Entonces pues bueno Así está la cosa Es el motivo de este video Y espero que les haya Saldado sus dudas A la gente que Ha llegado nueva Al canal en este tiempo Y pues Tienen sus dudas ¿Sale? Y pues como te lo digo Mi buen Jorge Sé un poquito listo Con esto Te dije Y tú lo sabías Esto no es un juego ¿Cómo se te ocurre robarme? De verdad que Hay que ser Pero bien estúpido Para hacerlo Pero Hay que ser Más estúpido El quererte poner A que Ay lo voy a encontrar Créeme que a mí Nunca vas a dar conmigo Te lo puedo asegurar De verdad que sí Una Dos Aunque des conmigo Sabes que yo siempre vengo Tanto armado ya Y sobre todo Que aquí En México Así te eches a alguien Lo mismo El dinero te saca De cualquier apuro Va Y la tercera A final del día De todo De todo De todo Cuando tú Quieres hacer algo Ya ni siquiera Vas a tener el tiempo Porque obviamente Conforme pase el día Yo luego Luego voy a poner A hacer las cosas Ya las tengo listas Ya nada más esperar Que pase el día ¿Sale? Entonces pues ya Sabrás tú ¿No? Si en la cárcel No te dan Una Pues ahora sí Un correctivo ¿No? Como yo lo dije Y con esto quiero terminar Este video Nunca dudes De la estupidez humana No te voy a poner la cárcel 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 No te voy a poner la cárcel